Mudarse a un nuevo país puede parecer una tarea desalentadora, especialmente cuando se trata de administrar su nueva propiedad o la propiedad que acaba de adquirir. Esto genera muchas preguntas por parte de los propietarios, en parte preguntas que cubren la función administrativa de administrar una propiedad hasta los costos de alquilar su propiedad y las cosas que deberá hacer. Su comprensión de la administración de su propiedad en los Estados Unidos comenzará consultando a un agente de bienes raíces, ya que es su primer punto de referencia para tratar de desentrañar el sistema que puede ser muy diferente de lo que sabe. Probablemente sea nuevo en el área, y ellos podrán guiarlo a través de los procedimientos legales que deben seguirse. Antes de alquilar su propiedad, debe comprender las distintas opciones de alquiler disponibles. El más común es el alquiler a largo plazo donde el inquilino firma un contrato de arrendamiento, que puede durar un año. En este acuerdo, debe comprender los derechos de los inquilinos además de los suyos. Otra opción es el alquiler a corto plazo, también conocido como Airbnb o alquiler de casas vacacionales. Con el alquiler también viene la comprensión de los costes asociados. Estos costos pueden incluir impuestos a la propiedad, seguros, costos de mantenimiento y reparación, o incluso costos de administración profesional de la propiedad. Como habrás adivinado, el alquiler a largo plazo incurrirá en diferentes costes derivados del alquiler a corto plazo, así como en diferentes obligaciones fiscales de los distintos modelos. Pero no se trata sólo de costos. Como propietario, usted tiene otras obligaciones que realmente no se pueden odiar. Estos pueden variar desde cobrar el alquiler, garantizar la habitabilidad de la propiedad, satisfacer las solicitudes de reparación de sus inquilinos, y notificar a sus inquilinos cuando hayan violado la ley. Independientemente de todos los costos y obligaciones, alquilar su propiedad en los Estados Unidos tiene ventajas. El principal es el hecho de que la propiedad podría convertirse en una fuente de ingresos pasivos para usted. Además, si su propiedad aumenta de valor, obtiene la ganancia de capital, que se suma a los ingresos por alquiler. Por otro lado, vender su propiedad podría ser una opción que le gustaría considerar cuando se mude a un nuevo país, especialmente cuando es posible que no pueda hacer frente a la tarea de administrar su propiedad de forma remota. Pero la desventaja de esto es que perderá ingresos pasivos continuos, así como el beneficio de ganancias de capital adicionales. Pero si ser propietario le parece desalentador o poco atractivo, puede contratar los servicios de administradores de propiedades profesionales. 1. Un administrador de la propiedad cumplirá con la obligación del propietario como se mencionó anteriormente. Desde encontrar los inquilinos adecuados, asegurarse de que su propiedad esté bien cuidada, hasta atender las solicitudes de los inquilinos en su nombre, contratar los servicios de un administrador de propiedades no es en absoluto gratuito. En promedio, los honorarios de administración de propiedades oscilan entre el 10% y el 25% del alquiler mensual. Además de eso, podría estar sujeto a otros cargos, como tarifas de renovación de arrendamiento, recargo de mantenimiento o tarifas de desalojo de inquilinos. 2. Sin embargo, los administradores de propiedades asumen la responsabilidad de la propiedad en su nombre, y eso puede ser invaluable en un país extranjero. Asimismo, debe asegurarse de que su propiedad esté lista para ser arrendataria antes de incluirla en la lista. 3. Esto podría requerir cierto nivel de mantenimiento o reparaciones para solucionar cualquier problema que pueda convertirse en un obstáculo para alquilar la propiedad. Recuerde, una propiedad en buen estado tiene más posibilidades de atraer alquileres más altos y mejores inquilinos. Para asegurarse de que sus inquilinos tengan antecedentes y verificación de crédito, conozca personalmente a los inquilinos potenciales o pídale a alguien de su equipo de administración de propiedades que lo haga. Si bien los buenos inquilinos pueden facilitar la administración de su propiedad, los malos inquilinos pueden provocar pagos atrasados y, lo más importante, también pueden dejar su propiedad dañada, lo que genera costos adicionales de reparación o mantenimiento. Incluir o no los servicios públicos en el alquiler es una decisión personal que usted tendría que tomar. Los servicios públicos más comunes son el agua, la basura y el servicio de Internet. La decisión de qué incluir y qué no dependerá en gran medida del mercado y de las preferencias locales de los inquilinos. Además de los costos de alquiler, existen diferentes obligaciones fiscales con el alquiler de propiedades en los Estados Unidos. Estos pasivos pueden incluir impuestos federales, impuestos estatales, impuestos locales e impuestos sobre las ventas. Si estos términos le parecen extraños, podría ser el momento de contratar la experiencia de un asesor fiscal familiarizado con las leyes fiscales, especialmente las leyes de impuestos sobre bienes raíces. También podría considerar obtener un seguro de propiedad que cubra su propiedad físicamente, así como cualquier responsabilidad del inquilino. El seguro también podría cubrir una posible pérdida de ingresos por alquiler debido a cualquier suceso catastrófico inesperado. Si bien esto es sólo un costo adicional a la larga lista de costos asociados con el alquiler, es muy recomendable para cualquier propietario. Los problemas administrativos de la gestión de una propiedad también afectan al aspecto de las legalidades. Cuando quiero decir con esto es la necesidad de comprender las leyes entre propietarios e inquilinos, las leyes de zonificación y las leyes de códigos de construcción que podrían afectar la forma en que administra su propiedad. Mantenerse al tanto de estas leyes no es fácil pero sí muy necesario. Comprender el flujo y reflujo del mercado inmobiliario local lo preparará para establecer tarifas de alquiler competitivas. Utilice el análisis comparativo de mercado no sólo para determinar las tasas de alquiler sino también las tasas de desocupación, el tiempo de mercado y la rotación de inquilinos. Además, si desde hace algunos años eres dueño de tu propiedad, ésta podría beneficiarse de reformas o mejoras para hacerla más atractiva y aumentar su valor. Hay muchas subvenciones e incentivos disponibles que ayudarían a reducir sus costos. Además de eso, las renovaciones y mejoras en una propiedad pueden hacerla más eficiente energéticamente, y esa es una posible herramienta de marketing al incluir su propiedad en la lista. Y luego están los derechos del inquilino y la documentación necesaria. Comprender qué debe contener un contrato de arrendamiento, cómo redactar una notificación de desalojo o una carta de aumento de alquiler, saber qué pueden y qué no pueden hacer los inquilinos son esenciales en la administración de la propiedad. Es igualmente importante asegurarse de utilizar los formularios legales correctos y específicos de su estado. En general, es importante invertir tiempo y energía de calidad para comprender la administración de su propiedad en los Estados Unidos antes, durante y después de su arrendamiento. Le ayudará a ahorrar costos, administrar el aspecto operativo de su propiedad de manera efectiva y reducir muchos riesgos legales potenciales. Se supone que administrar su propiedad de forma remota es un proceso automatizado y manos libres, aún más, cómodo con el uso de tecnología con plataformas o aplicaciones mencionadas anteriormente. Pero no siempre es así. No puede administrar su propiedad de manera efectiva sin pasar algún tiempo en el terreno. En un mercado inmobiliario en constante evolución, necesita mejorar continuamente sus conocimientos. Sigue aprendiendo y sigue mejorando. El panorama de la gestión de propiedades cambia continuamente y constantemente se introducen mejores prácticas, herramientas y tecnologías. La base de cualquier gestión inmobiliaria exitosa no es sólo encontrar inquilinos, se trata de encontrar buenos inquilinos y conservarlos. Más allá del alquiler, asegúrese de tener algún valor agregado para sus inquilinos. Los buenos inquilinos valen su peso en oro, pagan a tiempo, tratan bien su propiedad y, en última instancia, reducen su carga de trabajo como propietario. Además, considere ampliar su cartera de bienes raíces. A medida que se vuelva más experto en administración de propiedades, es posible que desee aprovechar su experiencia para administrar más propiedades o explorar diferentes inversiones inmobiliarias. Es bien sabido en el mundo inmobiliario que cuantas más propiedades administres, mayores serán tus ingresos. Encontrar el equilibrio adecuado como propietario de una propiedad puede resultar un gran desafío. Hay que tener en cuenta los costes, los ingresos potenciales, el tiempo y el esfuerzo involucrados, las vacantes, la fortaleza del mercado inmobiliario local y la lista continua. Si te sientes abrumado, está bien buscar ayuda y delegar algunas de estas responsabilidades. Por último, tenga un plan de respaldo, en caso de que las cosas no salgan según lo planeado. Esto incluye planificación financiera para tarifas relacionadas con la propiedad, emergencias o incluso si su propiedad permanece vacía por un periodo prolongado. No puede anticipar todos los problemas que puedan surgir, pero ciertamente puede ser proactivo en la preparación para los que sabe que podrían ocurrir. En conclusión, poseer una propiedad en los Estados Unidos puede resultar desalentador. Pero cuando se tiene el conocimiento, la orientación, las herramientas y las redes adecuadas, puede ser una experiencia productiva y lucrativa. Nunca subestimes el poder de las redes y los recursos, podrían ofrecerte información y referencias que necesitas para que el proceso de compra y gestión de tu propiedad sea fluido. La administración de propiedades puede parecer abrumadora con la interminable lista de cosas que hacer, pero con un plan y una estrategia claros, puede hacer que funcione. Ya sea que usted mismo administre la propiedad o contrate ayuda, es esencial establecer una base sólida para que la propiedad prospere y no déjelo mejor al azar. Recuerde, la administración de propiedades no es un sprint, es un maratón. La clave del éxito en este maratón es educarse continuamente, actualizar sus estrategias y mejorar día tras día. Así que recuerde mantenerse informado sobre las diversas leyes inmobiliarias, las tendencias del mercado inmobiliario y estar actualizado sobre los avances tecnológicos en la gestión inmobiliaria. Este decidido a encontrar los mejores inquilinos, mantenerlos satisfechos y asegurarse siempre de que sea flexible y accesible para atender sus necesidades. Recuerde, sus inquilinos son sus clientes que pagan, y solo tiene sentido que un buen propietario mantenga contentos a sus clientes. Si no puede mantenerse al día con la administración diaria de su propiedad, busque ayuda profesional. Puede que sea un costo adicional, pero a largo plazo le ahorrará dolores de cabeza, tiempo e incluso tal vez le ahorre posibles problemas legales sobre los cuales quizás no tenga ninguna pista. Recuerde que cada propiedad presenta sus desafíos únicos y su dinámica de mercado. Así que tenga paciencia, manténgase concentrado y participe para comprender y dominar el mercado local. Una vez que haya encontrado su ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de comenzar a cosechar los beneficios que se derivan de ser propietario de una propiedad. Lograr un equilibrio entre tener una propiedad increíble y administrarla adecuadamente puede ser un desafío, pero ciertamente se puede lograr. Y cuando se hace correctamente, las alegrías de ser propietario hacen que todos sus esfuerzos relacionados con inversiones valgan cada centavo y cada esfuerzo. Por último, recuerda que ninguna pregunta son preguntas estúpidas. Haz tantas preguntas como necesites hasta que todo tenga sentido para ti. Cuanto más sepa y más comprenda los matices, mejor posicionado estará para crear una estrategia y un viaje exitosos de administración de propiedades. Eso es todo para esta lección. Ser propietario de una propiedad guión, ya sea comprando o heredando guión, es una cosa, mantener, alquilar y asegurar su rentabilidad es otra. Sin embargo, con determinación, comprensión adecuada del proceso y obtención de los recursos adecuados, poseer una propiedad en los Estados Unidos puede ser un paseo por el parque o una vela en el océano.